Las campañas políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero en Costa Rica cerraron este pasado domingo, cuando los partidos políticos aprovecharon para realizar actos públicos, reuniones y caravanas en cumplimiento al calendario electoral. Unos 25 candidatos se disputan a la presidencia de esa nación, una cifra récord en la historia del país centroamericano, calificado como una de las democracias más sólidas de América Latina. Asimismo, los votantes podrán elegir a 57 representantes de la Asamblea Legislativa, que deberán responder a las demandas de los costarricenses. Se prevé que ningún candidato logre el triunfo en la primera vuelta, dada la cantidad de aspirantes. El próximo domingo, 6 de febrero, en medio de dudas, los costarricenses irán a las urnas para depositar su voto. El pasado 27 de enero, la Organización de Estados Americanos anunció que estará observando las elecciones. El gobierno actual de Costa Rica, dirigido por el presidente Carlos Alvarado, dijo estar muy contento por recibir una vez más a una misión de observación electoral de la OEA en su país, porque sus recomendaciones son muy importantes para su legislación. Asimismo, dijo que cuentan con su apoyo, independientemente de quien sea, su respeto por la democracia va más allá de los colores políticos. La misión de observación estará encabezada por la embajadora Isabel Zaint Malo, ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá, para Noticias 12, Luisa Centeno.